¿Cómo estás Marcelo? Guardián del Villar y felicitaciones porque han recibido una mención ahora como espacio de interés cultural por más de 124 años de trayectoria, ¿no? Primero, buenas tardes a todos. Sí, sí, sí. Guardianes de los juegos de mesa, de los juegos de salón, de Villar, de pool. Ojalá que esto nunca se pierda. Que nunca se pierda. Y bueno, recibimos una mención gracias al legislador Matías López, cliente antiguo de la casa, creo que segunda o tercera generación de clientes porque esta casa se dedica también a contar los clientes según la generación. Segunda generación. Y bueno, has visto pasar un montón de juegos. Recién estábamos hablando del Villar, ¿no? Un juego que se practica pero muy poco ahora, ¿no? Y ustedes quieren como reactivarlo. Sí, sí, sí. Tenemos amigos y jugadores de Villar que están por los distintos clubes. Ellos están fomentando el deporte a su manera. Y nosotros también aportamos nuestro granito de arena. Queremos que... Volver a las salas de juego donde realmente, bueno, un café se comparte, un momento se pasa y se disfruta en compañía de amigos. Claro, volver a lo de antes. Recién estaba hablando Eduardo, Priscila y eso. Exacto. Les quería contar. Más de 20.000 artículos tienen en este lugar que tiene más de 100 años de historia, como lo decíamos. Y acá encuentran todos los elementos como para jugar al Villar, al pool. Vos tenés todo. Tacos, juegos de bochas, de bolas, etcétera. Tenemos los repuestos para los... Todos los elementos del pool tenemos tacos, juegos de bolas, tenemos el paño, tenemos las gomas, las bandas, tenemos las troneras para las mesas. También. Tenemos suelas, accesorios para reparar tu mesa o tu taco. Lo conseguís acá. Siempre estamos predispuestos a brindarle al cliente lo mejor que se le pueda dar. Lo está escuchando Marcelo. Sí, Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. De alguna manera, de alguna manera, digo, viendo lo que nos mostraba nuestro camarero fue allí, volvemos a ser niños por la cantidad de juegos de mesa que hay. Y también adolescentes, ¿no? Porque era muy común que fuéramos a jugar a algunos bares que tenían varias mesas de pool. Bueno, y combinaban quizás algún flipper o algún videojuego. Pero digo, el pool no se pierde, ¿no? Contanos, ¿qué ha cambiado en el último tiempo? Como no hay tantos salones para ir a jugar al pool, ¿la gente elige comprar para tenerlo en su casa si es que tiene disponibilidad de espacio? Hay gente que tiene la oportunidad y lo compra porque no es un elemento económico, es algo un poco costoso y después el mantenimiento también resulta un poco costoso. ¿Cuánto es una mesa de pool, por ejemplo? Sí, sí. Una mesa de pool te puede costar de un modelo sencillo, podemos estar hablando de 50 mil pesos en adelante, modelo sencillo, todo depende de los materiales con los que esté hecho. Tener gente que no utiliza banda, sino que le pone burletes, o sea, algo más económico, más sencillo. Claro, pero esta es una mesa profesional, ¿no? Sí, sí, tenemos mesas que están rondando aproximadamente el millón 100, el millón 200. Ah, mirá. Y además... Mesas que pesan 400 kilos, mesas importantes. Marcelo, y además del pool, del billar, ¿qué otro tipo de juegos son los que más salen o que se mantienen en las tradiciones? Por ejemplo, en mi casa solemos jugar siempre a la generala, por ejemplo. Ah, bien, bien, porque Marcelo dentro de todos estos años de historia también tienen un montón de artículos históricos, ¿no? Que les voy a mostrar un juego que dice que nunca falla y que se vende constantemente. Yo le preguntaba cuál es el artículo en juegos que más se vende y me dijo los naipes. Los naipes nunca se dejan de vender y creo que, si mal no recuerdo, Marcelo, me dijiste, tenés más de 1.600 masos diferentes de naipes. De la colección que tenemos, sí, hay una cantidad muy importante de naipes que se fueron a través de los años. Pero apareciendo acá tienen una pequeña muestra de lo que hay. Andá describiéndonos, Marcelo, porque ahí vemos cartas muy... Mira, Priscila, este para vos, un regalo para vos. Qué lindo, me encanta, soy muy timbera, ponele. Esto es un set de bridge. El origen no lo recuerdo, el año tampoco, pero este lo acompaña cuatro lapiceras, ¿sí? Una para cada jugador. Para cada jugador y el anotador. Pero mirá, pero mirá qué excelente regalo, ¿no? Se transforma un juego de cartas en un excelente regalo. Y ahí tenés cartas españolas de póker. Andá mostrándonos los distintos juegos, porque hay modelos que la verdad son muy novedosos, ¿no? Por lo que podemos ver. Ahí. Acá, detrás, tenés... Las de póker. Están las cartas de póker, están las cartas españolas de 40, de 50. Y después aparecen las cartas ya que son juegos. Tenemos las nacionales, las importadas. Acá las nacionales y las importadas arriba. Hay poca variedad por una cuestión ajena a nosotros, pero... ¿Y entre qué valores están los mazos? Tanto los nacionales como los importados, Marcelo. Una vedette nuestra. Es un naipe Fournier 2800, 100% plástico. Este naipe está rondando los 5 mil pesos. Es un naipe excelente. Es lo que hoy por hoy calidad casino, como se le dice. Calidad casino, mirá. Este es un naipe de batalla. También naipe cartulina plastificada, índice jumbo, como se le dice. Importado de España, de la marca Fournier. Muy, muy buen naipe. Tenés naipes nacionales, tenés naipe de la firma Joker, de la firma Casino, de la firma La Española. En 40, 50 y 54 cartas. Lo que quieras, encontrás lo que quieras acá. Sí, hay de todo. Pasamos a lo que vos querías. Que recién yo les quería mostrar, porque están preparando... Lo tenía por acá, no sé si no me lo agarré yo, porque no sé si a ustedes les pasa. Yo tengo un cubilete que es de plástico. Y cada vez que nos ponemos a jugar con los chicos... Ay, el ruido que hace. Hace un ruido espantoso. No, no, y terminamos tirando los dados con la mano. El posta. Acá tiene, claro, acá Marcelo tiene los que son verdaderamente para disfrutar de juego. Claro, tiene como un felpita adentro, entonces no hace ruido. Claro, si no despertás a todo el edificio, no se juega de madrugada. Ya habremos roto mesas, mirá. ¿Cuánto está, Marcelo, un juego de cubilete y los dados? ¿Cuánto, cuánto aproximadamente, desde cuánto? Bueno, tenés la oportunidad de comprar el juego de Generala a partir de 1.200 pesos. Y después, si no tenés, podés armar tu juego, elegís el cubilete, elegís los dados del color que quieras. Ay, qué lindo. Y podés jugar. A ver, ¿cómo se llama? Ah, mirá esos dados. Qué lindo. No, una escalera. Mirá, casi un full. Ah, no, una escalera. De todos los colores, ¿no? Sí, casi escalera, mirá. Sí, sí, tenemos. Ahora, Marcelo, vos hablabas de los precios, ¿no? Hay una gama muy amplia, es decir, podés comprar un cubilete de mil. Este me parece que puede ir de regalo para Edu Bataglia o para Priscila. Para Priscila, ¿no? Que es la tradición familiar. Sí, sí. Pero eso está siendo preparado para los 125 años. Estamos por cumplir... A un año. Guau. Sí, estamos por cumplir 124 años mañana. 124 años de juego. Qué buena vida. De venta de juegos, sí, sí. Quinta generación de, digamos, de este lado del mostrador y también tenemos quinta generación de ese lado del mostrador. Sí, o sea, pueden decir que se la pasaron vendiendo juegos para la gente, ¿no? O jugando a la vez porque uno proyecta, ¿no? Cuando vende este tipo es como que te extendieras y vas jugando en cada una de las casas donde van estos juegos de mesa. Te pregunto, digo, la gama es muy amplia, ¿no? Comprás un cubilete, un juego de dados por mil, mil cien pesos. Hoy no compras nada con eso. Es decir, una entrada de cine te sale más. No, no. Es algo que te queda. O sea, cualquier tarde que pases en alguna casa de juegos como las que se usan en la costa atlántica, también se te va mucho más dinero. Es decir, tenés una posibilidad grande de jugar toda una tarde con muy poca plata, ¿no? Sí. Sí, ¿sabés qué, Marcelo? Ahí vi, me parece... Sí, te escucho. ...que está el cubo mágico ese que desarmás y tenés que volver a armar. Pero es una locura. Eso te quería decir. Sí. Eso te quería decir. Lo vi y dije, guau. No. Una vez que lo desarmaste al horno. Estos son los más modernos. Sí. Pero también está el Rubik, ¿no? Que es el original. Pero tenés la variedad de los tamaños que quieras y de los colores que quieras. ¿Y los chicos se siguen? De dos por dos. Sí. Hasta... Sí, sí, sí. Y los chicos se siguen interiorizando y con ganas de... Llama la atención. Claro. Qué lindo eso. Qué bueno. Siempre. Siempre. En los chicos esto les llama mucho la atención. Bueno, hay que tenerlo para venderlo. Aparte hubo un campeonato mundial hace poquito. No sé si ustedes recuerdan que hay un chico, creo que lo armó en seis o siete segundos. Sí. Una impresionante. Y eso también motiva a los más pequeños a también a contagiarse y seguir con estos juegos. Y otra cosa que les quería mostrar, histórica, que tiene acá Marcelo, es otro de los juegos que se sigue vendiendo y se sigue jugando, que es el ajedrez. Entonces, este ajedrez, chicos, va a cumplir en 100 años. Se compró en el año 30. Se lo compró y tenemos proforma, factura de venta, todo de la fábrica. Contanos de este juego de ajedrez que es, digamos, que son los grandes hacedores de tu juego, ¿no? Es un juego Staunton original que, bueno, tiene una historia, este juego. Este juego se lo compró en el año 30. Años después, se desata la Segunda Guerra Mundial y el ajedrez es un juego mundialmente conocido. A los alemanes les encantaba el ajedrez y, bueno, lo contrabandeaban al ajedrez Staunton para su lado, digamos. Bueno, cuando se enteran los ingleses de que pasaba esto, ellos toman una pieza, esta pieza. El caballo. El caballo, que es la única pieza del ajedrez que se hace en dos partes y en una de sus partes, ahí, en esta parte, se escondía microfilms y traficaban información. Llevaban y traían información que era, digamos, de espías. Cuando Hitler se entera de que pasaba esto, ordena bombardear la fábrica. Y ahí se pierden las cuchillas con las que estaban hechas este juego y sus antecesiones. Bueno, Staunton vuelve a hacer las cuchillas, vuelve a hacer los mismos juegos, pero bueno, las cuchillas con las que hicieron este juego se perdió. Esto es un juego original que no está a la venta, esto, ¿no? No. Es como una reliquia. No tiene valor comercial. Pero digo, dentro de las cosas que encontramos. Claro, dentro de las cosas que encontramos. Bien. Sí, sí, es una reliquia. Tenemos dos y están siendo perseguidos por muchos campeones de ajedrez esos juegos. Sí, claro. Tenemos campeones que los quieren conseguir y, bueno, es muy difícil. Me imagino una subasta de eso. Bueno, la historia, sí, sí, no, pero no, esto es parte, digamos, de la casa. ¿Y cuánto te han ofrecido, Marcelo? ¿Cuánto te han ofrecido alguien que dijo, la verdad lo quiero tener, como ajedrecista o como coleccionista? No, no, no. ¿Imposible? Imposible, no, no, no. La verdad que no sé, si lo tuviese que vender tendría que ser un ejemplo muy límite. Pero digo, ¿alguien le puso precio? Vamos a comprar un juego de hoy. ¿Cuánto cuesta esto? No, un juego de estos en libras esterlinas estaría costando unas 700 libras de esterlinas aproximadamente. ¿Y te han puesto precio de este? Allá en Inglaterra. En Inglaterra. ¿Y este te han puesto precio? No, no, no. No se animan. Ni lo permite. Muy bien, muy bien. Directamente. Marcelo, a ver, Marcelo. Sigamos, no, porque por ahí vos, Edu, por ahí vos querés ponerle precio, Edu. Claro, claro. ¿Cómo andás con el ajedrez? Desastre. Desastre.